Ruff and Tuff Where you hear me now? Yo Mike Joseph Ruff and Tuff Ba 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 Yeah Toledo again Rrr Oh yeah Estas las 20's Yeah Relax My Joseph once again As always tell me Pero dígame usted ¿Por qué actúo así? ¿Por qué va a actuar así? Yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no Dígame usted ¿Por qué actúo así? Si yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no Si lo respeto, respete Entiendo que está haciendo surete Yo simplemente escucho mi reggae Quiere mi cédula, aquí la tiene Porque se está molestando Yo solo respondo lo que está preguntando Seguro es que no está escuchando Y ahora lo noto exaltando Pero ya no caigo en el juego No way Aunque yo esté malo por dentro Para que tanto me enganche No lo entiendo Pero como van zanco, pero A la ley nada le debo Yo siempre ando tranquilo y ando fresco Como Chellangy, sigo el proceso Me arrasaron antecedentes en blanco Suélteme Pero dígame usted ¿Por qué actúo así? Si yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no Dígame usted ¿Por qué actúo así? Si yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no Mr. Anfisa Low me make a pass No sabía que era ilegal caminar jamás Just me full up a style and me Full up a class Me tal low me before me tell you about your mother Me juzgan por el pigmento en mi piel Que lento mi friend No hay tiempo pa' él La ignorancia Viene del tiempo De ayer estamos a otro nivel Falta respeto es cruel Respéteme Y te respeto oficial No me pegue porque sabe que sos ilegal Déjeme tranquilo en mi radio oficial No soy un delincuente ma' y eso es oficial El problema Me juzgan por mi cara Así nací, así yo soy, no puedo hacer nada Te intercambiamos los papeles Por una mañana Pa' que vea que su actitud realmente se para Dígame usted ¿Por qué actúo así? Si yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no No soy un delincuente, mon pri Dígame usted ¿Por qué actúo así? Si yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no Yo tengo el brete tambien Yo no soy un delincuente, no, no, no Escucho mi reggae, no, no, no Radamofin es lo que yo, yo soy buen Para allá con los good friends, tocamos un poco el calizo Yeah, yeah, tío Y eso es tan necesario Ya eres colcha, yo no Yeah, 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 yeah Y, yeah, 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 yeah Pero dígame usted ¿Por qué actúo así? ¿Por qué? Si yo estoy tranquilo aquí Mi no, no, ay Y no soy ningún criminal, no Dígame usted, ¿por qué actúo así? Si yo estoy tranquilo aquí Y no soy ningún criminal, no Rufanto, Rufanto, Rufanto Rufanto, Flair Hey, DJ Fee, the real is to find out